Buenas a todos, soy Delor Ratero, bienvenidos a mi canal, estamos en Shadow Tactics, en principio es la misión 9 parte 3 y vamos a continuar y no recuerdo, hace un montón que no juego, no recuerdo ni la misión ni nada, así que no tengo ni idea. Venga, vamos allá, venga, vamos a activar el temporizador, mientras esto carga, ya os digo, hace un año que no juego, 20 minutos, más o menos, los vídeos de 20 minutillos, esto que cargue, y vamos allá. Venga, campamento de Kage-sama, continuamos, va un poquillo más, a ver, uff, no me acuerdo, no me acuerdo de nada, vale, 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 a ver quién tenemos aquí. Tenemos al ninja, a la ninja de las trampas, al samurai, a la que se esconde y al francotirador, vale, los objetivos, registro de mi, atrapa a Kage-sama, vale, vale. Vale. ¿Y cómo se giraba? Con la E. Vale, 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 vale. Vamos a echar un ojo, vale, aquí están todos muertos, aquí hay tres que rondan, aquí hay dos, ¿hay forma de ver el mapa? Sí, ah, sí. Vale, vale, esto es lo del último guardado, está bien. Vale. Hay que intentar... Aquí hay uno suelto, pero este es un civil, hay que intentar no matar a los civiles. Y lo suyo sería matar a estos, aquí tal vez. Vale, pues para matar a esos hay que hacer con este... Vale, hay que matar a esos con la... Con la S. Y hay que matarlos cuando están allí, vale. No recuerdo, guardado rápido, F5. Venga. Estoy acordándome de... Vale, con el espacio se agachaba. Vale. Venga, 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 espera, espera. Voy a hacer ahora aquí un F5. Están hablando, pero da igual. Pues tengo que salir a hacer una S y hacer un... Y reventarlo, aunque hay un samurái. Bueno, vamos a probarlo y si sale bien, bien, y si no, pues ya está. No, 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 no. Vale. ¿Dónde está el viejo? Tengo al viejo aquí. Vale, con el viejo... No, no, me quedan. Vale, pues... Este, este no me preocupa. A este sí, pero este es... Los amarillos no se movían en principio. Así que... Vamos a intentar matar a uno, a esos dos. ¿Quién hay aquí? Vale. Pero la pistola sí que puede ser... No, no, no... No me acuerdo cómo era... No, no... No me acuerdo cómo era... No me acuerdo cómo era... Vale, 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 vamos a guardarlo. Porque lo tengo que hacer... A la vez. Y ahora, intro para darle... Yo creo que lo tengo, ¿eh? Vale. Ahora cuando vengan aquí... Vamos a probar a matar. Bueno, lo probamos, lo probamos. Igual sale estrepitosamente mal... Pero se prueba. Con este salgo... S, intro y matar, venga. 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 ¡Vamos! Vale, yo creo que ha salido bien, vamos a guardar. Le he dado guardar, sí. Vale, bien, nos hemos deshecho de estos que daban vueltas por aquí. Vale, ¿alguien ve? Testigo de visión, ¿cómo se hacía lo de testigo de visión? Resaltar. Vale, hay bastante gente que lo ve. Vale, pero de aquí hay unos cuantos que vendrían. Vale, estos son civiles, hemos dicho. Vale, a estos no hay que matarlos. De aquí hay que matar solo a uno. Venga, vamos a ir con el ninja. No, no, no. Espérate, espérate. ¿Vas a ir? No, no viene. Eh, perdón. ¿El viejo está aquí atrapado? Pero no puede bajar, ¿no? Vale, pues... Vale, no puede ir tampoco, eh. Perfecto. Vuelve a coger a tu bicho. Vale, pues no puede coger al bicho este. Perfecto. Ah, pero esta sí. Vale, vamos a guardar. ¿Dónde está esta? Esta es la amarilla. Ah, perfecto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cogelo. No, 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 no. No, 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 no. Pones esto aquí. No, 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 no. Pones esto aquí. No, no. ¿Dónde está? y no me da y tarde no 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 cargar vale no no vale vendrán dos no pasa nada este con el uno modo sombra a este es esto vale venga no no, no, no lo he hecho bien, pero mal vamos a hacerlo otra vez esto aquí uno shift el shuriken a este este y me voy a quedar con este no, lo he hecho mal no no pero que me pasa porque estoy tan lento a ver ahhh toma por chaco ya verás ahhh toma por chaco ven f5 cogeme esto ven y este se muere para adentro Mierda para adentro y ahora, bueno, vamos bien a estos ya no lo ven vosotros dos con cuidado os paréis aquí vamos a hacerlo sincronizado tú matas a este y tú matas a este venga vámonos somos unos ninja somos unos putos ninja vale, me quedan esos dos este de aquí este de aquí que ahora ese de ahí en principio debería de poder matarlo tranquilamente venga te vas a encargar tú que eres más sigiloso este debe morir este debe morir vale vale vamos a guardar vale, hemos guardado Vale Venga, tú Listo Bien Quedan Estos dos Y voy a ir con este Vale Tengo que Atrapa Vivo o muerto Vale, vivo o muerto, perfecto Hostia Era una trampa Hostia Vivo o muerto ¿Por qué te equivocas? Vivo o muerto Te equivocas Algo Y la verdad Digo ¿Qué deseas Es decir ¿Quién Es un negocio Es un negocio ¿Quién 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 Quisito ¿Quién ¿Quién Quince Qu por Vos No, no. ¿Qué es lo que se llama? ¡No se pierda! ¡Esta es la luz del cielo! ¿Puedo decirlo? ¡No, no, no! ¡Esta es la primera mujer! ¡No lo sé! ¡No lo haré! ¡Ayco! ¡Ah! ¡No lo haré! ¡No, Muján! ¡No lo haré! 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 ¡Esta clamp lee de Tierra! ¡ didnesstri muito PROMET! ¡OOO IRA y D numbers de 12! ¡Cuour lo haré! ¡Zamb도 Chang' y o lo haré! ¡Cour bullshit! ¡Suscríbete aント~~ ¡Dale ya otras más, no hemos podido venir! ¡undy... ¡No lo haré! ¡No lo haré! No, esto no puede ser No, no, no No, eso se toma No, 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 no. Mata a todos los enemigos. Nada, he dejado enemigos vivos. Bueno, con el que más hemos jugado es con Hayato y Yuki. Yuki es la que más. Es que estos dos son muy buenos. Con el sigilo, es que mira cuánta gente puede matar. 9 con la distancia. Hemos hecho un disparo para poder... Asesinatos, 14, 15, 7. Son lo mejor del juego. Los dos ninjas me parecen sublimes. Bien, pues... Termina así la misión 9. Con esta tercera parte. Así que ahora sí, sin más dilación. Gracias por ver este vídeo. Suscribiros si queréis. Compartirnos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Bueno. Cuando ya están en la cárcel.